I put a spell on you And now you're mine Hola Betty Este Sammy ¿Qué tú haces vestido así? Nada, si se puede saber Mamita, tú sabes que yo soy el rey del truco Esto es Chillería 101 por Sammy Love Tú te vistes de médico A la Jeva le encantan los médicos Obviamente porque tienen chavos Y se te pegan como si tú te fueras a racionar Como si fueras una caja de agua en un huracán Se te pegan, se van para encima Pero Sammy Venga, y ellas te creen Porque es que tú me haces ese cuento A mí yo no me lo creo Mamita, cuando yo me saco el estetoscopio Ellas piensan rápido que yo soy doctor Y fíjate, técnicamente Yo soy un doctor Lo que pasa es que mi tratamiento es distinto Mi tratamiento es intrapiernoso Es bastante distinto Tú sabes que tú A ti te deben llamar En vez de Sammy Love Sammy Truco, ¿verdad? Así me dicen Ve acá Y si la Jeva de repente Como que se interesa en tu trabajo Y te dice Oye doctor, tengo una pregunta ¿Qué es fibromialgia crónica? Y venite a hacer una cosa así Lo googleo, mira Fibromialgia Es cansancio Dolores en las articulaciones Ve, cansancio Y si te pregunto por el asma No, pero fíjate Yo soy experto en asma En eso yo me parezco A Pepe Chegaray Que es tremendo médico Y he aprendido bastante de él Básicamente yo le entubo Le meto dos bombazos Bien duro Y después de eso, mira Se le abren los bronquios No, entre otras cosas también Entre otras cosas De hecho le limpio las amígdalas Las dejo claritas Claritas, claritas Mira nene ¿Y hoy cuál es el drama? Porque aquí siempre hay una crisis No te puedo contar Betty Porque esto es una información Paciente, doctor Es privilegiada No te puedo contar Porque la ley IPA te protege Pero sí te puedo decir Que tengas tú O no tengas plan médico Si tú quieres Esto es gratis Mi amor Yo te puedo dar un chequeíto completo De arriba a abajo ¿Sabes lo que pasa? Que si tú fueras El último hombre en el mundo De mi maíz ni un grano Fíjate Betty Para que tú veas Somos tan distintos tú y yo Porque fíjate Qué opuesto soy yo Mi sentimiento hacia ti De mi mazorca Tú al maíz que tú quieras Por eso es que no te soporto a veces Porque es que estás loco Ay Betty Señor Va a beber Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Si acabas Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy es bien sencillo Cuéntame Estoy como Halloween Loco que me toques la puerta Para darte el tricotrí Oye Y tengo que decirles algo Muchachos Estoy sacando lo último Gracias Lo último Las moralejas navideñas O sea Vendría siendo algo así Como moralejas con bolsillas ¿Entiendes? Moracilla ¿Entiendes? Una moraleja Sí, sí Una moraleja Entonces estoy escribiendo moralejas navideñas ¿Quieres escuchar a qué escribís para esto? Tengo miedo Pero dale Por favor Estaban en esta casa Y querían ¿Verdad? Poner un arbolito de Navidad ¿Verdad? El palito de Navidad Y lo ponían Y el palito ¡Pam! Se caía Y lo paraban ¡Pam! Y se caía Y lo paraban ¡Pam! Y se caía ¿Qué hicieron? Buscaron una buena base Enterraron el palito Y ahí Se quedó Derechito 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 Y todo el mundo empezó a aplaudir en esa casa ¡Oh, sí, tengo miedo! Moraleja Siempre aplauden con el palito parado Y Pensé que iba a ser peor No Pensé que quizás iba a ser Si lo entierras Se queda derecho No sé O como que con la base Siempre Pero fíjate Bueno, puedo cambiarlo Fíjate Una pregunta Hermano ¿Qué tú haces vestido así? Papi Este es el truco Chillería 101 Con Sammy Lowe Me estoy vistiendo de doctor Para conquistar las evas Y no falla, papá Me ven vestido de doctor Y rápido Le suba la presión Y le pide que le coja el pulso No, eso no falla Oye, tú sabes Que yo tenía una doñita Que era loca Loca, loca Con la doctora Bueno, estaba enamorada del doctor Y yo la llevaba a toda la cita Y todo ¿Tú la llevabas? Claro que sí Claro Y esta doñita era Eva tuya Y estaba enchula del doctor Y tú ibas con ella a llevarla Claro, Betty Los doctores son como los microondas Ellos la calientan Y yo me la como ¿Entiendes? Ellos son como los deliveries de pizza Que la tienen ahí al frente Pero no se la pueden comer ¿Entiendes? Y ahí yo Tengo que hablar de mi crisis Brutal Oíste, brutal ¿Qué pasó? No, 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 no El mundo con crisis Mira, esto es sencillo Conviérteme en calabaza de Halloween Para que me partan en dos con un cuchillo Me saquen toda la burundanga de adentro Me corten los ojos y la boca Y después me metan una vela prendida adentro Ojo, más fácil Conviérteme en saco de boxeador Para que me entren a puños y a patas Ojo, te la voy a poner sencillita Mira, conviérteme en cayola En un Kindergarten Para que me partan en dos Y me compartan entre dos nenes de cinco años Y me coman Mau, tienes la felicidad impresa en el rostro, ¿sabes? Estoy bien contento Estoy bien contento Concibí un trabajo de instructor de natación bien bueno Contra Mau, qué bueno, malo, qué brutal Sí, pero como yo no sé nadar, me botaron Ya Tú sabes que yo tenía Yo tenía una jeva que le encantaba el buceo Y era buena, muchacho Cuando practicaba conmigo De verdad que los pulmones se le abrían Y de hecho, tú sabes que era bien buena buceando La ex de Mauricio Ahí va Ella me veía y se hundía Blup, 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 blup Completamente innecesario Fuera de lugar ¿Qué está listo? Yo te odio tanto y tanto, hermano Que lo único que te deseo es que seas buzo profesional Y te den un premio por ser el mejor ¿Ah, sí? Que te den un trofeo Por ser el más que aguanta con la cabeza adentro Blup, 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 blup Blup, 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 blup Fíjate, yo sé que yo tenía una doñita que le encantaba eso en la natación Oye, fuimos a coger clases de buceo y todo Bueno, le cogió tanta y tanta y tanta fiebre Que hasta cuando no estábamos en el agua Como quiera nadaba Me decía Larry, voy a llegar a hacer tus bollitas Las doñitas, sabe Mira, ¿y qué tú haces disfrazado de doctor? Tú estás disfrazado de doctor, ¿verdad? Porque tú quieres verme el estestoscopio O a lo mejor quieres que yo te haga la prueba de la próstata No sé Ay, no ¿Por qué no me saca sangre mejor? Tú sabes que mi ex me las pegó con un doctor De verdad Y yo le decía Ven acá, ¿y por qué ese doctor viene todos los días? Y tú, total, tú estás bien, tú no estás enfermo Y me decía No, yo estoy enferma Yo tengo alergia Y era verdad Pero el doctor no le daba Benadryl No Le daba macetaminofen 500 Pero Funcionaba igual Yo llegaba a la casa Y ella estaba dormida Babía Y con una sonrisa de aquí a acá Pero no respiraba No No Suspiraba Fíjate Eso te pasa, Mauricio Porque tú sabes cómo dice el dicho, ¿verdad? El que tiene tienda Que la tienda Y en tu caso, Mauricio Pues tú no estabas pendiente Porque a ella la visitaba un general Y no estaba en guerra A ella la visitaba un policía Y ella no estaba presa A ella la visitaba un bombero Fíjate Fíjate Ella lo que tenía por dentro Era un gorno que botaba un fuego Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, hermano Que lo único que te deseo Es que llegue un sastre A tomarte las medidas Para un traje a tu casa ¿Ah, sí? Y que te enteres De que la sastrería donde trabaja Se llama Eret ¡Ay, qué sucede! ¡Hola! ¡Diablo! ¡Carlo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Halloween! Estamos de disfrace Oye, hola Me enteré que hay una crisis Y venía a las millas por ahí ¿Carlo, estás bien? Sí, ¿cómo estás? Bien, hermano ¿Cómo tú estás? No, que se me daña la... Ok, ok, maravilla ¿Carlo, yo pensé que tú estabas disfrazado de gárgola? No, no, no Dame un beso, ¿cómo estás? No, no, hola No, no, se me daña la mascarilla No, no, no Porque se me daña las uñas Sí Vine a las millas y crisis, ¿verdad? Sí Carlos, pero espérate un momento Antes que nada No pregunten más nada Contéstame primero ¿Qué tú haces así? Pero ayúdame a sentarme Pues dale, ven Mueve la silla para acá ¿Para el frente? Sí, para el frente Esas cosas que tú tienes los dedos Oye, te voy a decir Tiene como unos jelly beans Te voy a decir una cosa Eso huele Yo no sé cómo usted puede ir con esto ¿Qué hago? Dale para acá Dale para acá Ok, ahora para Para acá Sí ¿Eh? ¿Oí? Dale un poquito para allá Ahí Ahora un poquito para atrás Ahí es que estaba antes, ¿verdad? Ahí es que Yo no sé ni para que yo te haga un caso Dios mío Ay, María ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Carlos, explica esto Claro Una gaja Pero tú tampoco te puedes sentar ¿Qué te hicieron? No, no, no Porque tengo aquí un monitor ¿Entiendes? Me da trabajo Pero lo que pasa es que estoy Linda me mandó para el spa Yo voy para el spa Por lo menos Voy más o menos como una vez al mes Entonces yo me doy cariño Y me hice un lazo y a los pies Me da las manitas Me da mascarilla Lo único malo fue que me depilaron En el spa Así que patárrate bien duro Me pelaron Me dejaron botando fuego Por eso estoy sentado de lado Con razón Me depilaron completo Entonces me pusieron una Yo me pongo una cremita Y así no me alde Oh, wow Carlos, pero que está ahora mismo la piña No tiene pelo Muy bien ¿Estás sin pelo? Ajá Es pedazo ¿Qué bueno que están todos aquí? ¿Qué bueno? Betty, Betty Ayúdame aquí en la mesa, por favor Muchachos Con unos fiestos de disfraces Venga, muchachos Para contarles Mi crisis Que está brutal No, no, no Espérate, espérate un momento Espérate un momento, Luis Porque yo tengo una crisis Antes que la tuya Más importante que la tuya Yo no, yo vivo en crisis Todo el tiempo Y yo tengo una crisis Primero que la de todos ustedes Porque yo fui el que le envié La que había crisis No, 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 no Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, yo no tengo Ningún mensaje tuyo, papito Pues revisa bien En tu celular Que te envié un mensaje Y después te envié El de que dice Una mujer Se saca el Powerball De los 100 millones Y emocionada Llamar al marido Y cuando se lo cuenta El marido cae muerto Y ya dice ¡Wow! Y sigue la suerte Chequéate Pues No, pero tú enviaste Esto primero Y después fue lo de la crisis Así que yo No, no, no No se puede No, no, Jari Que no se puede Esas cosas así Tenemos que organizarnos Tenemos que hacer algo Yo no tengo crisis Porque yo estoy relax Yo vengo de un spa Está bien Vamos a organizarnos Por favor A ver quién envió Estos mensajes Vamos Vamos a organizarnos Perdón 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 Me tienen que ayudar Me tienen que ayudar ¿No te puedes parar, Carlos? Bueno, es que se me dañan las uñas Está bien aquí Está bien aquí Mira, pero es que yo estoy chequeando mi celular Y yo no tengo mensajes de ustedes aquí en ningún lado Ay, Shupi Porque tú no estás en el WhatsApp de los men Tú estás en el WhatsApp de los Shupi Shoppers Y de los Shupi Whatsapeos Así que Betty, Betty, vaya por favor Vamos a buscar el mensaje A ver quién enviaron Y vamos por orden A ver quién fue el primero a enviar el mensaje Exacto ¿Quién fue el primero que envió el mensaje? Graham Bell Y cuando se inventó el teléfono Y su esposa fue la primera que envió el mensaje Para que traje la leche Shupi, no es el primer mensaje que se creó En la vida Yo digo la crisis de nosotros Ok, ok Yo fui el primero Miren Déjame Miren, miren Miren el chat El primero fue Y yo fui el segundo Míralo Shupi, tú no tienes teléfono para enviar mensajes Ese no es el punto Pero en mi teléfono imaginario Después de esa hora Yo pensé exactamente mandar un mensaje Bueno, pues Yo envié un mensaje Después del tuyo imaginario Yo envié ahí mensaje Mira Lo que pasó fue Que me tardé un poquito Porque en ese momento Yo iba a comprar unas bolsillas calle Y me paré en el chinchoro Había una doñita sola Le caí Le tiré la mija Le di el vasito de carucho Después le sumó a mi caliente Y ¡Guáltame eso ahí! Y después envié el mensaje Está bien Está bien Y parece que el mío nunca llegó Así que vamos a hacer esto Sammy fue el primero Yo soy el primero Cuenta la crisis de él Mauricio Aunque no tiene celular Envió un mensaje imaginario Así que pues Lo hacemos el segundo Luego la Y entonces yo me sacrifico Y cuento mi crisis a lo último Aunque te aseguro Que es la crisis más grave Yo no tengo problema Porque yo estoy chilling Y tú sabes que A Linda también le gustan los masajes ¿Sí? Sí Yo a Linda doy masajes Los dos días Llegué a casa Llegué a casa Entonces yo decía ¡Tengo un mono trepado! ¡Tengo un mono trepado! Entonces yo decía ¡Qué grasa de nudo! Mijo ¡Rómpemelo! Y yo empecé ahí Cuando le puse la mano ¡Está frío! ¡Está frío! Entonces yo me puse cremita Entonces le pensaba el masaje ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! Entonces me reparé Y... ¡Hemos causado! De verdad, de verdad, de verdad No es como que a mí me importan mucho Las cosas de los mentos ¿Sabes? Lo que pasa es que Desde allá se oye Todo lo que ustedes hablan Y yo quisiera saber Cómo fuera la historia Si fuera al jebé Que ustedes fueran mujeres Porque a ustedes Todo es un problema Todo es un drama Todo es una crisis Nosotras resolvemos 75 mil cosas A la misma vez Y no nos estamos quejando Y ni se diga Cuando ustedes se enferman Que les de un catajito Y están haciendo un chao ahí Como si se fueran a morir Ustedes los hombres, hermanos Están un tajito Y dicen que se le están saliendo Las tripas Por el tajo La sangre O sea Corillo y Jaco Pérez Yo no tengo ni pellejito Porque a mí me pusieron chilaca Ay, Carlos De verdad Resuelvan esa crisis rápido Tú sabes que pensando en eso Ayer puso una jeba Chilacto No, perdón Me fui Ok, voy a contar mi crisis Yo soy el primero Esta es mi crisis Es bien importante Es una crisis Es una crisis Crisis Ok Tengo una jeba Que me está dando trabajo Y entonces Lo primero que le dije Es que soy doctor Entonces yo lo que necesito De todos ustedes Es que cuando ella llegue Que tú sabes, para conquistarla Porque a ella le gustan los doctores Que cuando ella llegue Todos me saluden Por el nombre de doctor Es doctor Love Doctor Love Doctor Love Doctor Love Doctor Love Doctor Love Estúpido Ok, yo me dejo contigo después No me sale No me sale Está bien, me dejo contigo después Lo importante es que me tienen que decir doctor Esto va a ser sencillo Sencillísimo Wow, qué crisis Decirle a una jeba de Sammy Que es lo que no es Wow Qué difícil Qué difícil Mi crisis Es súper Sumamente Superor que esto Wow Bueno, ¿quién va? O yo Dale Yo también estoy esperando una amiga No Ay, ya se me dañaron las uñas No puede hacer No puede hacer No con el hermano aquí Pues no lo haga Dejen el relajo Yo también tengo lo mío ¿Qué pasa? Wow Escondido Pero lo tienes Ay, Mauricio Yo siempre te he dicho Quítate esa máscara Mira, Mauricio Hermanito Mira lo que voy a hacer por ti Te voy a dar mi estetoscopio No, gracias Yo tengo mi propio bisturí Mauricio Hazme caso, hermano Es más Tengo una bata extra Si tú quieres te la presto Porque las mujeres vengan a los doctores Y le dan Nada Nada de ti Lo importante es que le digan a esta muchacha Que mi vida es un éxito Que todo está bien Que yo tengo la vida resuelta Que me va bien en todo Ok Está bien Está bien Está bien Hoy amaneció contento Amaneció feliz Estamos bien Ok No puede cantar eso Párenme a ti Eso lo cantaba la banda esta de rock Este Algareta Agarra y dita Lene Ok Vamos a seguir Ok Puedo contar mi crisis Puedo contar mi crisis Cuéntame tú Ya vamos Que estamos avanzando Lo que pasa es que Ahora voy a sacar Moralejas en Navidad Moracilla 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 Entonces necesito que Las moralejas que yo tire aquí Ustedes me digan Cuáles van para el libro Y cuál no ¿Entienden? Ok Yo voy apuntando Ok Ok Está bien Esta es tu gran crisis Sí Shoopy por favor Si tú escribes como mil de esas En una noche Eso no es ninguna crisis Vamos para la crisis verdadera Vale ¿Qué es la mía? Ok Ay Shoopy si ustedes saben Que yo estoy así bien Shoop original Ay me encanta hacer las cosas From scratch Ay yo no he podido Con esta receta De Shoopy pizza Artesanal Que estoy haciendo Tengo aquí los ingredientes Y no sé qué hacer No sé qué hacer Necesito su ayuda Porque quiero que la pizza Sea única Wow Mira A mí A mí si me pregunta A mí A mí lo que me gusta Es extra queso ¿Sabes? Extra, extra, extra Es una pizza como de 77 quesos Y lo que me encanta Es que cuando uno muerde El canto a pizza Con todos esos quesos Estira, estira, estira Estira, estira el queso Y cuando tratas de tragar Se te queda El jedao aquí En la garganta Y tú ahí Eh, ah, eh Eh Y te sacas el bollo El queso de canto Que eso se tiene Y te ahogas ahí Ah, eh Me encanta De verdad Estoy de ti O sea que Te gusta ahogarte Te gusta ahogarte No, no Es interesante No, yo Ni tampoco Ok Shoopy En serio Betty En serio Que ni que queso Por eso es que no tienes novio Porque eres tan aburrida Nena Las shoopy pizzas artesanales Están de moda La gente le gustan los ingredientes Necesito un sabor Oye, puede hacer la pizza artesanal Con puka Porque es artesanal Le ponen unos puka O puede hacer una de De unos reyes Unos reyes Eh, tallados En peperoni Sí, porque O de O una pizza artesanal Con una corredita de cuero Con el nombre De que compre la pizza O puede O puede Comprar con unos coquis Tocando Tocando con el chorizo Oye Tú sabes Que a mi ex Esa era la que le gustaba La de chorizo Tú sabes que es verdad Mano Le encantaba el chorizo No, no Hablando en serio Esa mujer Era capaz de comerse Una sportman Sola De 16 pedazos De chorizo Y así mismo Como se las comía Gastaba las calorías Después Tú sabes Hay una moraleja Hay una moraleja Con eso Este tipo Fue a pedir una pizza Y le dieron una pizza De 6 pedazos Y se quedó con hambre Fue otra vez Y se la dieron De 8 pedazos Y ahí se quedó con hambre Se la dieron De 12 pedazos Y ahí se le quitó el hambre Moraleja Es mejor que te la apagan Que te la apagan En 12 que en 8 Tú sabes Que la puedes hacer También de cocktail Puedes hacer la pizza de cocktail Sería una pizza Antes de cocktail Por favor ¿Cómo voy a hacer Una pizza de cocktail Es santo Carlos Es una estupidez Es una estupidez Mejoras una pizza De Puedes hacerla de cuajito De cuajito Por favor ¿Cómo yo voy a hacer Una pizza de cuajito? Es original Aparte De palitroques Para un par de guinete Con escabeche De palitroques Llegó la java Disimulen Disimulen Doctor 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 Hey Mi amor Dios mío Me acaba de dar Un ataque al corazón Necesito un doctor ¿Aso yo? Gracias mi amor Visítate por aquí Es que yo mando a instalar El intercom De mi oficina Aquí en la barra Porque yo jangueo Déjame apagar el intercom Doctor love Doctor love Déjame apagar el intercom Lo voy a apagar Apagado está el intercom Ya no nos molestan más Diana mi vida ¿Quieres algo de tomar? Betty Yes doctor love Thank you What do you need doctor love? Thank you She likes a red wine Oh the red wine for you Yes Do you know from England Do you want the bottle The bottle No no Just a glass The glass A wine glass Thank you Doctor love Thank you Thank you Voy a aprovechar ya que el doctor está aquí Voy a aprovechar ya que el doctor está aquí Doctor love Gracias por estar Doctor love Si es que estaba en el torneo de los rompen horas y cogí un bolazo y se me hinchó ¿Dónde fue el bolazo? No le puedo enseñar Ok Eh ¿Qué podemos hacer? Es que yo estaba cachando Ah ok Este bueno pues para eso es mejor ponerse hielo y así desinflama el área Ya me puse y se quedó inflamado Bueno pues coja un poco más de hielo y desinflama Me puse una bolsa y se quedó inflamado Pues coja dos bolsas y desinflama el área Ahora Y no pregunte tanto ya de enfermedades gracias Ahora se espató Ok Bueno es que estábamos mi amor Doctor love Si Doctor love Dígame Doctor love Doctor love Doctor love Doctor love Si dígame, dígame paciente Si yo, si yo Dio la ley para me da hipo No, no le da hipo Lo pueden meter preso Esa es su pregunta Muchas gracias por Por, por, por venir Doctor love Doctor love Disculpame corazón Doctor love Si dígame Doctor love Dígame Tengo dolor de garganta Ah bueno pues para el dolor de garganta Lo mejor es un poco de miel de abeja y limón Y eso pues lo va a mejorar Muchas gracias Doctor love Oh my god Doctor love Si dígame Es cuando, cuando trago Ok Está allá como que ahí Un poquito de miel de abeja con limón Miel de abeja y limón Gracias Si Doctor love Doctor love Parece que fue que Que estaba roncando Un poquito de miel de abeja con limón Miel de abeja le echa limón Dos limones Lo exprime Y eso lo va a mejorar Si Doctor love Doctor love Miel de abeja Con limón Con limón Con limón Con limón Muchas gracias Ya entendí Doctor love Doctor love Tienes otro paciente Parece que se activó de nuevo el intercom Próximo paciente Luis Omar y Quintana Ay me llamaron a mi Se la llamaron Ay doctor Doctor Necesito que me reviste Es que pasa que ahora mismo No estoy trabajando Estoy en mi hora de break No, no Si No, no Si Pero dicen que los doctores Son doctores todo el tiempo Claro Por supuesto Ok A ti no te molesta Que yo atiendo a este paciente En un momentito Ven para acá ¿Qué te sientes? Ay es que algo como que En la boca Como que Déjame ver Abra la boca Muy bien Nada Doctor le entró todo Le entró todo Muy bien Miel de abeja con limón Doctor 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 Nillo Disculpa Doctor Tuga Me siento un poco mal ¿Qué puedo hacer? Bueno es que ahora mismo No estoy atendiendo pacientes Este Así que Tengo dolor de garganta Y fiebre Si bueno un poquito De miel de abeja y limón También podría ser Este ¿Dónde? ¿Lo puede ir a ver a su oficina? Si si pasé por mi oficina ¿Dónde está su oficina? ¿Dónde está su oficina? Mi oficina está en Atorrey ¿En Atorrey? ¿En dónde? En Atorrey Queda en la avenida Roosevelt ¿Cuál Roosevelt? ¿La Elena Roosevelt o la Franklin Delano Roosevelt? La de Franklin La del Franklin Pero yo lo busqué en mi celular y no aparece Bueno este Porque Usted no será fatul ¿Usted tiene Tiene diploma? Tengo diploma Déjeme ver su diploma Tengo diploma Déjeme ver su diploma De hecho Te puedo hacer una receta Para el dolor de garganta que tiene A ver si la puedo comprar Mira la voy a firmar en este billete de 100 Ajá ¿Te parece bien? Muy bien Mira aquí es ¿Verdad? Un poco de esto Y de esto Y de esto Doctor esto es un milagro Me curó Ay que bien Mira que cosa Que bueno me alegro mucho Mira le iba a preguntarle y para el desempleo Mierda de Kylie Boll Me gusta este juego ¿Qué pasó? Hace el huevo de adivinante Carlos ¿Qué te pasa? Carlos ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Ok vamos a echar a dar ¿Qué quiere beber? ¿Qué quiere beber? ¿Bebe? No Borracho No, no, no Céline Dion Cantante Cantante No Ah la balsa de espalda Sí de espalda Chequín Morena Chequín Chequín Morena Pero Carlos habla Parece que está ahogado ¿Ah eso es? ¡Ya me está ahogado! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! Bueno bueno Yo soy médico Sí Soy médico Pero ahora mismo Pues Soy médico Pero Dame un segundo Dame un segundo Nena te voy a decir una cosa Carlos dame un segundo Le voy a decir que aquí hay una emergencia Sí Carlos por favor no seas egoísta Hay otra gente además de tú y en el mundo Exacto Dale siéntate y ahógate ahí Tranquilo Te voy a decir una cosa ¿Tú te crees que él es doctor? No mamita Él está disfrazado ¿Tú sabes por qué? Porque toda la semana se disfraza de algo diferente La semana pasada Era un burro Después fue piloto de avión Capitán de Bajo Y ayer Presidente del Telegundo Dame un segundo Voy Voy Él Te quiere comer el canto No se va a decir 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 Ok Ok Yo me encargo Despeje Clienta Vamos Carlos Vamos Carlos Respira Carlos Respira Ay que susto Estás bien Estás bien Carlos Eres mi héroe Me salvaste la vida Bien Dale agua Dale agua Muy bien Qué bueno Estás bien Perdón Estás bien Siéntate 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 Yo tengo muchos ingredientes aquí Carlos te ogó Comadre Ok Estoy haciendo Siéntate Siéntate Para una receta original Qué ingrediente Le puedo poner a la pista Échale whisky Te lo compro Ay que bueno Estos ingredientes Me gustan Me gustan Qué alcohólica esta mujer Ahí llegó la mía Ahí llegó la mía Acuérdense 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 Ok Por favor Por favor Hola Mauricio Hola ¿Cómo estás linda? Todo bien Doctor Love Soy el doctor Love Doctor Love Pues recétate una salida Y vete por ahí mismo ¿Qué dijo ella? No sé qué dijo ¡Allá está! ¿Me quieres sentar por favor? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Sabes? ¡Ya! ¿Sí? ¿Quieres beber algo? No, gracias De verdad No me gusta abusar Gracias No, no es abuso A mí no me gusta echármela Pero Aquí hay chavos de mano ¿En serio? Sí, yo soy humilde A mí no me gusta hablar de mí Tú sabes Yo Hashtag humilde Tú sabes Pero Pero pregúntale a cualquiera A mí no me pregunte ¿De verdad? ¿Pregúntale a cualquiera de ellos? A cualquiera A cualquiera en la calle Hola, bienvenida a esta subaja Men and the city Mi nombre es Betty Lishus Voy a ser su bartender Por la noche de hoy Usted sabe que usted está Con uno de los clientes Más respetados Uno de los mejores clientes Que viene a esta baja No, no exagere Este tipo a mí me deja Me tira con billetes de 100 En la mesa de propina Esto sí que es un buen clip Me tira 5 billetes de 100 En la mesa Ahí en cash Ah, ya, ya Es bueno, bueno, bueno ¿En serio? Ya, ya No está bueno, ¿verdad? Que hablen así de lobo Eso es la vergüenza Sí, increíble Permiso Mauricio Venía de parte del equipo De los Rompenolas A darte las gracias Porque este señor Que está aquí Nos donó los uniformes De todo el equipo De los Rompenolas El equipo completo Lo donó este señor Que está aquí Ah, eso no es nada Eso no es nada Este señor remodeló el parque Este señor que está aquí Ah, este señor Que está aquí Arregló la cantina También Este señor que está aquí Los bleachers Este señor que está aquí Nos pagó un viaje a Disney Ay, no Para que los Rompenolas Jugaran Representando a Puerto Rico Sí Este señor que está aquí Este Y el viaje a Europa va Y va Este señor grande Después te cuento Olídate Ah, wow Ya está bueno hablar de mí Ya Eso es cierto Él es tan fondadoso Y tan bueno Él me ayudó en mi negocio Yo empecé un negocio Y tenía que recaudar fondos Por internet Y el pastel Gol Cinco veces Me pagó Doble veces Cinco veces Tengo sillas Mesas nuevas Tengo un horno Tengo un horno Ay, de ladrillo Y eso me encanta Gracias, Fabricio Gracias Fabricio Tú, tú Yo como vine sin dinero Porque dejé todo mi dinero En el spa A ver si me puedes pagar En el Uber Claro Es más Vete en mi carro Porque quédate con él Yo soy así ¿Qué es? Ya, ya Pero está bueno Hablar de mí Ya Está bien Yo, tú sabes Hola, Mauricio ¿Qué tal? Mauricio Qué brutal El carro nuevo De baño que tiene ¿Ah, te gustó? Sí Ese color exclusivo Es el nuevo Solamente uno en Puerto Rico Sí Sí, sí Oye, cambia el carro Cada tres meses Sí, porque no me gusta Echarle gasolina Es un hombre Bien adinerado De eso no se habla Guau, guau Entonces tú Haces todo eso Y hasta carro nuevo tiene Sí, pero no Está bien ya Hablar de mí Háblame de ti Tú sabes que a mí Me estuvo bien raro Que tú Quisieras conocerme Sí, lo sé Lo sé ¿Y qué te parece Si nos vamos por ahí A rumbear Para conocernos mejor ¿Cómo? Para conocernos mejor Esta noche En mi carro nuevo No, es que yo creo Que tú te equivocaste ¿Por qué? Lo que pasa es que Yo sí te quería conocer mejor Pero lo que pasa es que Yo trabajo en Asume Y a mí me pidieron Hacer, ¿verdad? Una verificación De tu caso Y por eso yo estoy aquí Pero veo que obviamente Nos han metido Muchos embustes Y tienes mucho dinero Mira, horlos Carros nuevos Parque de pelota Eh, nada Nos vemos en la próxima No, no Eso no es embuste Ellos me obligaron En un reloj Mira, yo parece que me tengo Un carro nuevo Así me veo más natural Mira ¿Qué hago? Me fía Bueno, bueno Que te pase Por embustero Y tú arranca Para casa Que quiero ver Cómo te fue en el spa ¿Sabes qué? Hoy voy a permitir Que profanes Este cuerpo No te preocupes Que en casa En casa te doy Una espoliadita ¡Luiso! Eh, le cayó La más arriba Y tiene la más abajo Moraleja ¡Ay!